Cumbia Viste que a él le gusta mucho defender el capital Menta a subirnos las cuentas y hay quien no puede esperar Con canasta de dos mangos y qué más querés No es igual champerona que chalé Cumbia va a quedarse en casa Si tenés la casa, si tenés con que remar La cumbia que te deja expuesto En el sistema impuesto siempre es igual Cumbia de ollas populares siempre el hombro pa' bancar Viste que sigue mostrando que esto funciona tan mal Es tan lindo desde ese caserón de crear Que hay que ser resiliente y aguantar Cumbia para los aplausos, más que aplausos se escucha Que es lo que te están pidiendo, que precisa el hospital Porque la demagogia no reparte pan Diga a los que se juegan de verdad Cumbia va a quedarse en casa Cumbia, si tenés la casa, si tenés con que remar Cumbia, si tenés con que remar Cumbia, si tenés con que remar Cumbia, si tenés con que remar Ve del pedestal Pede el pedejai, me está señalando, pede el pedejai.